¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cara y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en UpUpMe. Chicos, la verdad es que estoy muy emocionada por estar de nuevo aquí con ustedes y obviamente porque hoy es viernes y es viernes de actualización. Quiero pedirles una enorme, enorme disculpa chicos, pues por la razón de que he estado ausente estos últimos cuatro días, creo, porque me he sentido fatal chicos, mucho dolor de cabeza y muchas cositas más, así que no he tenido oportunidad de estarles haciendo videítos, pero si Dios quiere ya estos días vamos a hacer nuevos videos súper súper ultra mega lindos. Pero bueno, hablando de la actualización del día de hoy chicos, pues es algo súper asombroso porque por fin vamos a poder interactuar en nuestro propio hogar con nuestros amigos. Claro que sí, así que para eso tengo aquí el avatar de mi novio que aquí está por cierto, pero es muy vergonzoso y no va a querer hablar. Así que bueno, tal vez te lo recuerdes de algún video que ya es algo viejo. La verdad es que aún no sé cómo es que este nuevo mueble funciona, pero para eso estamos aquí. Para si a mí se me ha pasado algo, tú me enseñes y quiero que ahora mismo dejes ese like si estás emocionado y emocionada por esta nueva actualización. Vamos a entrar a casa, vamos a comprar o a conseguir ese nuevo mueble y vamos a ver qué tal funciona. Bien chicos, ya estando aquí en casa, vamos a intentar conseguir el nuevo mueble, vamos a ver en cosas. ¡Miren! ¡Es totalmente gratis! Yo pensé que iba a costar robos chicos, pero parece ser que es gratis, bueno no parece ser, en realidad es gratis el mueble. Vamos a acomodar esto por acá. A ver chicos, miren, el nuevo mueble para poder construir en casa con algún amigo es totalmente gratis, es lo mejor de estas actualizaciones chicos, porque la mayoría de las cosas se venden con robos, pero esta es totalmente gratis. Miren, es como un escritorio, una mesa de herramientas, por acá abajo tenemos muchos accesorios, pero obviamente no podemos utilizar nada de esto. Acá tenemos un cochinito donde vamos a poder colocar el dinero y acá abajo nos va a poner cuánto dinero tenemos y acá creo que es el número de personas que vamos a seleccionar para que puedan construir con nosotros, ¡qué emociona! A ver, vamos a ver qué dice por aquí. Aquí puedo poner la cantidad, por ejemplo yo quiero poner 100, 100 monedukis. ¡Oh miren! Aquí aparece, le hemos colocado 100 monedas al cerdito, así que ahora acá aparecen las 100 monedas, pero me hace falta agregar a alguien. A ver, ¡no, no, no, no! Retiré las monedas, es que me aparece en inglés chicos. A ver, vamos a colocar otra vez las moneditas. Vamos a agregar a alguien, puedo agregar a mi mamá, a Lau, vamos a agregar a Lau. Vamos a ver si se quiere unir, oh, creo, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Vamos a agregar a Julio, que es mi pareja que está por acá. Y no lo sé, a ver, a ver, a ver, por favor coloquen más dinero por acá. Ya, 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 ya chicos, la verdad es que yo no lo había entendido a la mesa. Yo pensé que otras personas le iban a poder colocar dinero, pero parece ser que no. Yo solamente voy a colocar el dinero y mis amigos me pueden ayudar a decorar mi casa con mi mismo dinero. Eso es lo que yo tengo entendido, porque este señorito no puede colocar dinero aquí, pero ya le aparece el de editar. Miren, bueno, ustedes no pueden ver ahora mismo, pero a él le aparece como para editar y puede colocar lo que él quiera. Miren, ahora mismo acaba de colocar aquello que está allá y me han quitado 25 monedas de aquí, ¿vale? Me han quitado 25 monedas de aquí, ¿ok? Él no es dueño de mi casa, pero como lo seleccioné aquí, pues él ya puede, ya puede lo que sería editar mi casa. Así que, bueno, vamos. Yo puedo eliminar lo que él coloque, vale, sí, lo puedo eliminar y me regresan las monedas a mí. Así que, bueno, ahora voy a ir a la casa de él para que él coloque su mesa y ver si, pues yo puedo editar, ¿vale? Bien, ya estamos en la casa de él y ahora vamos a ver. Ok, vale, yo no puedo editar lo que sería la mesa esta, pero sí. Ok, ok, ok. Ojo, chicos, la verdad es que esto es nuevo para mí, esto no es un tutorial, sino que yo estoy intentando aprender a usarla junto con ustedes, pero ya le he entendido un poco. Ok, ahora él lo va a editar, va a colocar unas cuantas monedas y ahora yo voy a poder editar su casa cuando él me seleccione y me ponga por aquí. Ahí está, él me acaba de colocar. Tiene ahora mismo 120 moneditas y solamente me tiene a mí, así que ahora me aparece el botoncito aquí arriba que dice editar casas. Así que, bueno, ahora yo puedo editar con sus 120 monedas que él colocó, como por ejemplo... Bueno, tu casa está muy fellita, así que... Ah, ok, ok, ok. No puedo mover lo que ella tiene. Solamente puedo colocar cosas nuevas, como por ejemplo, me gustaría colocar esto por aquí y ya solamente quedan 48, pues no lo sé. Vamos a colocar un vaso. ¿Un vaso para qué? No lo sé porque no tenemos té, pero bueno, ahí acabo de editar yo la casa de mi amigo. Bueno, más bien de mi pareja, pero en general es para que edites la casa de alguno de tus amiguitos. A ver, yo misma puedo eliminar las cosas y el dinero se regresa aquí mismo, no se me regresa a mí, sino que se regresa al mismo mesa de crafteo, no sé, no, no es mancraft, pero a la mesa, a la mesa esa de herramientas. Pero bueno, chicos, ya le entendí, ahora sí ya les puedo explicar mejor porque al inicio era como que entenderle, pero ya le he entendido muy bien, así que ya sé cómo se utiliza. Así que vamos a empezar ahora sí con este tutorial para enseñarte a mover esta que sería la grandiosa mesa porque ya estuve experimentando y ya la entendí. Ojo, chicos, yo siempre les hago video asombrándome, mirándola desde un inicio. Si yo me hubiera puesto a hacer esto desde antes, pues desde un inicio del video yo les hubiera dicho cómo se utiliza, pero lo estaba descubriendo junto con ustedes. Ok, si le damos a la E y le damos a este que está aquí arriba, vamos a poder seleccionar la cantidad de dinero que queramos que tenga. Como por ejemplo, quiero mil, ¿vale? Depositamos mil monedas. Ahora mismo yo tengo a dos personitas que pueden construir, pero las voy a remover, ¿vale? Ahí están, las acabo de remover para volverlos a invitar para que ustedes miren. Ya coloqué mil moneditas con las cuales mis amigos van a poder construir en mi casa. Ojo, no te pueden robar nada. Voy a seleccionar por aquí agregar constructores. Voy a agregar a mi mamá. Voy a agregar a mi hermana. Y voy a agregar también a mi novio. Así que bueno, ya he agregado a tres personitas que son de mucha confianza para que ellos puedan venir a construir, pues en mi nueva casa, ¿no? Lo que ellos quieran. Así que bueno, ahora mismo ellos ya tienen el botón de editar mi casa, lo cual no se van a gastar mi dinero, el que yo tengo en mi cuenta, sino se van a gastar el dinero que está aquí en la mesita. Solamente, chicos, y solamente esas personas. Aquí aparece el número de personas. Y si los queremos remover, pues le ponemos en este que es remover a los constructores. Y listo. Así que bueno, chicos, esto es súper ultra mega fácil. No es nada difícil. Y la verdad es que es muy buena esta mesa. Y lo mejor es que es totalmente gratis. ¡Yay! Así que bueno, chicos, espero poder construir en casa. Si ustedes me dan permiso, o ustedes en mi casa y ver sus creaciones. Así que bueno, chicos, nos vemos esta mañana con un nuevo video. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.